¿Qué es la práctica de concentración? Uno, por la propia fuerza de voluntad, impide que esos pensamientos aparezcan. Pero eso son técnicas avanzadas. Cuando uno está empezando va a encontrar esa tarea muy, muy, muy difícil. Entonces, no es que uno tenga que suprimir el pensamiento como si quisiese con un botón de tener la mente, sino que simplemente uno reorienta la mirada, reorienta la atención hacia algo más profundo, hacia un fondo interior que es la evidencia de que estoy vivo, de que existo, de que estoy o soy, de que estoy aquí. Entonces, cuando uno reorienta la mirada de esa forma, automáticamente los pensamientos se van debilitando y acaban por desaparecer. Lo mismo ocurre con las vásanas, esas tendencias deseosas. No es que haya que suprimir, o reprimir, mejor dicho, los deseos. Hacemos exactamente igual. No es que yo persiga los pensamientos que me van a ir a dirigir hacia esos deseos, sino que yo voy a orientar mi mirada hacia esa profundidad interior. Y entonces los deseos por sí solos pierden su capacidad.